El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, métanse bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús repite el anuncio sobre su muerte, esta vez no añade su resurrección. Se vuelve a llamar Hijo del Hombre, apuntando a su mesianismo final como Señor y Juez del Universo. Los discípulos no entendían este mensaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y además les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En otras ocasiones, los evangelistas nos describen los motivos de esta dificultad. Los seguidores de Jesús tenían en su cabeza un mesianismo político con ventajas materiales para ellos mismos y discutían sobre quién iba a ocupar los puestos de honor a la derecha y la izquierda de Jesús. La cruz no entraba en sus planes. Sí, Jesús despierta admiración por sus gestos milagrosos y por la profundidad de sus palabras. También a nosotros nos gusta fácilmente ese Jesús. Pero el Jesús servidor, el Jesús que se ciñe la toalla y lava los pies a los discípulos, el Jesús entregado a la muerte para salvar a la humanidad, eso no lo entendemos tan espontáneamente. Quisiéramos sólo el consuelo y el premio, no el sacrificio y la renuncia. Preferiríamos que no hubiera dicho aquello de que el que me quiera seguir tome su cruz de cada día. Pero para ser discípulos de Jesús, pide radicalidad. No creer en un Jesús que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida. Ser colaboradores suyos en la salvación de este mundo también exige su mismo camino que pasa a través de la cruz y la entrega. Como tuvieron ocasión de experimentar, aquellos mismos apóstoles que ahora no le entienden, pero que luego después de la Pascua y de Pentecostés, estarán dispuestos a sufrir lo que sea hasta la muerte para dar testimonio de Jesús. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, dice el Señor en su Evangelio. Ojalá acojamos de corazón esta palabra que hemos escuchado y nos encomendemos también a la Santísima Virgen María hoy en la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.